Bueno Rubén, imagino que victoria muy importante porque seguís enganchados, ¿no? Ganar hoy era seguir ahí metidos. Sí, exactamente. Hoy es crucial, sobre todo para coger fuerzas de cara a lo que queda de temporada y un poco pues intentar recuperar esa imagen que habíamos mostrado sobre todo en la primera vuelta y bueno, hoy hemos hecho un buen trabajo. Además con un buen trabajo por tu parte, un penalti que fue un momento cumbre, ¿no? Cuando lo paras en la primera parte, podía haber sido el 2-1. Sí, bueno, al final cuando tenemos el resultado en contra se nos hace un poco más difícil, ¿no? Así que es verdad que en segunda división cualquier equipo que esté por delante tuyo te hace las cosas muy difíciles. Y bueno, sí que puede ser un punto de inflexión en el partido en el cual nos ayude a que si marcamos el siguiente ya podríamos conservar la victoria. Es algo que teníais estudiado, el penalti también, ¿no? Sí, exactamente. Al final nosotros analizamos los rivales. Bueno, hay de todo, ¿no? No siempre la tienen a un lado. Pero bueno, intentar influenciar un poco con los gestos y demás y bueno, hoy se ha dado la parada. Son dos penaltis parados este año, Rubén. ¿Es una cosa que siempre te has caracterizado por eso? ¿Este año se te está dando especialmente bien? Bueno, es un dato, es un dato. Simplemente, bueno, al final es un trabajo, bueno, pero también es un reflejo del trabajo, ¿no? Que estamos haciendo sobre todo con la preparación de porteros, análisis y demás. Y bueno, todo ayuda y suma para, bueno, hacer el mejor papel posible. Pero bueno, a nivel personal, ¿qué suponen para ti también, no? El hacer una actuación tan completa, el salvar un penalti en un momento decisivo, ¿no? En el que podía cambiar el devenir después del encuentro. Bueno, sí, la realidad que bueno, en los últimos partidos, pues, no hemos dado una imagen muy buena, hemos encajado muchos goles y al final era algo que teníamos que parar de inmediato, ¿no? Porque al final, si quieres aspirar a algo más, esos datos eran muy malos. Entonces, bueno, era un objetivo a corto plazo. Se ha preguntado antes al míster, ¿hoy ha sido una victoria también en el plano psicológico? Porque de perder, corréis el riesgo de quedaros a más de un partido del sexto puesto. Sí, eso es. Al final, lo que he dicho antes, ¿no? Es un partido que te da mucha fuerza, te da mucha más esperanza y, bueno, sobre todo con ganas, ¿no? De afrontar los siguientes partidos que nos quedan. Algo a jugar en casa, sabemos que la gente, bueno, lo hemos visto hoy, ¿no? Nos apoya enormemente y eso es algo que, bueno, que gracias a la afición, pues, ayuda muchísimo al equipo. Gracias. Gracias. Gracias.